No, 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 gente, no, 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 lo tengo detrás, está detrás mío justamente, ¿lo veis? Pega muchísimo este bicho, Dios, es que no me puedo acercar a él, como me acerque me va a matar, tiene muchísimo daño, demasiado Dios, aprovecha el bug, no, joder Buah, y tiene también un gran empuje, Dios No, 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 medio corazón, medio corazón, fuera Así no puedo, aprovechemos el arco Está durísimo, eh, de verdad Muy duro Incluso ahora la puntería me ha fallado lo nervioso que estoy Vale, ahora sí Vamos a matarlo Uff, menos mal que tengo aquí el agua Si no, hubiesen muerto, pero fácilmente, la verdad En esta situación Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo Seguramente os preguntaréis Oye, Rek, ¿qué acabo de ver? ¿Te has enfrentado realmente a un warden real? Pues seguramente Algunos de vosotros ya seréis bastante pillos y habéis dicho Eso como tal no era un warden Se parecía, pero sonaba como si fuese un devastador Y sí, así es Realmente, a día de hoy Evidentemente, no existe como tal un mod Que implemente los wardens en el juego Vale, esto es para tanto como para móvil En el Pocket Edition En PC y demás Pero os vengo a traer una curiosidad muy De verdad, interesante Que encontré ayer Resulta que hay gente que ha hecho Un pack de texturas Para poder cambiar los mobs En este caso de apariencia Y transformarlos en algunas entidades De la 1.17 Como en este caso son los wardens Y también los ajolotes Así que está muy curioso Poder descargarnos esto Ya que os aviso que solamente estará disponible Para Java Edition O sea, para PC Y bueno, es algo muy sencillo de poner Es solamente un pack de texturas Y como os decía, lo que hace es Cambiar la apariencia En este caso de los devastadores A los wardens Y los salmones A lo que son los ajolotes en este caso Os dejaré el link en el vídeo Para que os podáis descargar este pack de texturas Y también os explicaré más tarde Como funciona Pero igualmente ahora Vamos a echarle un vistazo a los mobs Más detenidamente Y veremos los detalles Que presentan cada uno de ellos Así que nada Una vez dicho esto Vamos a echaros un vistazo Vamos a empezar con el warden Porque es el que seguramente más Os va a llamar la atención A muchos de vosotros Y lo tenemos aquí Vale, en compañía del salmón Vamos a sumonearlo Y si os fijáis El tamaño es Increíble de esta criatura Es muy bonita De verdad Muy bonita Evidentemente Lo que le faltan son los movimientos Porque no los tiene configurados De hecho Fijaros que hasta cuando van dando y tal Como que Prácticamente los pies ni los mueve En lo que es el Tyler Que vimos de la Minecon Y todo esto Vimos que este mob Tiene muchos movimientos Porque A pesar de tener Esta apariencia tan intimidante También un punto muy fuerte de él Es que se desplaza De una manera Muy Pero que muy extraña Y bueno Realmente no es como tal Lo que nos Esperábamos No ver en acción Pero sí que es cierto Que yo os digo Que es muy interesante El hecho de poder verlo aquí en el juego Y básicamente también comparar Pues el tamaño Fijaros que En cuanto a nuestra altura Es Muy grande este bicho Demasiado Y sinceramente El modelo Es Bastante extraño Pero me encanta Pienso realmente Que ese color azul Claro Con el negro Y luego también El tema del Blanquito que tiene por los lados La parte de La columna vertebral Todo Los cuernos que tiene Me encanta De hecho Creo que Personalmente Se va a convertir En una de mis criaturas favoritas En el juego Y creo que también Será la de muchos de vosotros Así que ya os digo Que mis 10 es para los artistas Del juego Porque Han hecho una criatura muy bonita Aterradora Lo es Pero Muy bonita Y luego tenemos también Los salmones Los tengo aquí No me olvido de ellos Nos vamos a meter en el agua Y fijaros Que al sumonear Uno Se convierte En lo que es Un ajolote A ver Aquí realmente No están los distintos En este caso Recolores Como por ejemplo Es el amarillo El verde El marrón Luego también el rosa Así como un poco más oscuro Pero Igualmente Podemos pues eso Echarles un vistazo Sinceramente Lo que es el tamaño de ellos La forma y tal Es muy simpática Muy graciosa Y la verdad que también Tengo muchas ganas De verlos en acción En el juego Ya que como vimos En los 3 videos Lo que pueden hacer ellos Es en plan también De ayudarnos en combate También se vean como Mascotas ¿No? Por el mar Ya que cuando íbamos Por el agua Y todo esto Es como que se siente muy vacío ¿No? No hay muchas criaturas marinas No hay Mucha variedad En el agua Y por lo menos Ya ver que han pegado Un paso Y han implementado Estos mobs ahora Para estas nuevas funciones También evidentemente Enfocado a un tema De las cuevas Pues viene genial Aunque realmente Pienso que Los ajolotes Los pudiesen haber metido Perfectamente En la update Aquatic Porque ya Hay indicios De que los ajolotes Ya se tenían pensados Desde hace muchísimo tiempo Años incluso Pero ahora los han puesto Está bien La verdad Pero Bueno Ahora ya Al fin y al cabo Dentro de unas cuantas snapshots Cuando aparezcan Y todo esto Pues los podemos ver En acción Y sinceramente Tengo muchas ganas De ver Pues eso Todas las funciones Que tienen Como se van a tamear Y todo esto Y todo esto Yo os digo Yo os digo gente Que este pack De texturas Está genial Y si os lo queréis Descargar Y probar Y todo esto Pues en este vídeo En un enlace Como os he dicho antes Os voy a dejar un link Para que lo podáis hacer ¿Vale? Ahora en dos minutos Os voy a enseñar Como se instala Un pack de texturas En el minecraft Java edition Para las demás ediciones No se puede Y pues nada Para la gente que no lo sepa Pues eso Os echaré un cable Y os lo diré Porque hay gente Que hace montajes Por internet Os dice Me he cruzado Con tal bicho Tal no se que Así es la 1.17 Pero no os van a pasar Los mapas O no os van a decir Como ellos Han encontrado Pues esas especies De ediciones ¿No? De mapas especiales O de pack de texturas Para que la gente Pues no lo juegue Yo en este caso Como lo encontré Me parece muy interesante Y creo que también Que vosotros Lo probéis por vosotros mismos Porque no es igual Verlo también en un vídeo Que jugarlo Pues os digo Mirad Es esto realmente Probadlo Jugadlo Os lo pasáis bien Y luego pues ya me contáis Que os parece Así que bueno gente Básicamente lo que es El vídeo en sí De la review Termina aquí Y ahora continuaré Para la gente Que quiera pues eso Saber como se instala El pack de texturas Y todo esto ¿Vale? Así que vamos allá Una vez le demos clic Al enlace Nos va a llevar A esta página web Por lo tanto Tenemos que mirar Aquí debajo Y le damos a descargar Hacemos clic Continuamos Y nos va a redirigir A esta página web Del curso Por lo tanto Una vez ya estemos aquí Le daremos a descargar Le damos Esperamos los segundos Que nos diga aquí Y una vez ya termine Veremos que tenemos aquí Este archivo RAR El 1.17 Más entities Zip Por lo tanto Una vez descargado Este archivo Tendremos que venir Al juego ¿Vale? Si os fijáis Ahora los salmones Me parecen normales Pero no pasa nada Le damos al esc Vamos a opciones Paquetes de recursos Y aquí ponemos Abrir carpeta de paquetes La abrimos Y lo que es El archivo este WinRAR Que descargamos Lo arrastramos A esta carpeta ¿Vale? La cerramos Venimos al juego Y luego Al darle a Paquetes de recursos Aquí nos va a aparecer Esto ¿Vale? Pone 1.17 Entities Entonces Le damos clic aquí La seleccionamos Y le damos a aceptar Una vez Hecho esto Fijaros Que en este caso Los salmones Y los devastadores Que verán a su forma Predeterminada En este Paquetes de texturas En este caso Pues como os he dicho antes Los salmones Van a ser En este caso Los ajolotes Y luego los devastadores Serán Los warden Así que Nada gente Muchas gracias Por haber visto este vídeo Espero que os haya resultado Entretenido Que Pues en este caso Os ayude A pasarlos lo mejor En el juego A toquetear Estas criaturas A verlas y tal Espero que os haya gustado Que os haya resultado Entretenido Y si ha sido así Si no estáis suscritos Al canal Por favor Si os ha gustado este vídeo Suscribidos Que es completamente gratuito Y a mi me ayudáis Muchísimo No os hacéis una idea Chicos y chicas Y nada Y nada Pues muchas gracias Por haber visto este vídeo Nos vemos gente Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!